¿Quieres saber qué es economía digital? Cada vez que utilizas tu teléfono celular para consultar una aplicación de pago, de información, servicios de la nube o simplemente para revisar tus redes sociales, has entrado al mundo de la economía digital. Creemos que la evolución tecnológica representa una gran oportunidad de inversión el día de hoy porque el mundo ha cambiado. Simplemente durante el año pasado, en medio de la pandemia del COVID, vimos cómo los servicios de streaming, las empresas de compra por internet y todos los servicios de la nube, vieron incrementado el negocio de manera abrupta. A través de nuestro fondo robótico y digital, que en conjunto con AXA Investment estamos manejando en Actinver, eres partícipe de esa nueva evolución tecnológica y cómo el mundo está cambiando. Utilicémoslo a tu favor. ¿Por qué confiar en AXA Investment? AXA Investment es nuestro socio comercial para el manejo de fondo digital y fondo robótico. Con base en Francia, nuestros amigos de AXA Investment manejan más de 860 billones de euros, lo que los hace uno de los manejadores de activos más importantes de Europa y del mundo. No esperes más. Contacta a tu asesor. No dejes pasar una oportunidad de oro en invertir en las tecnologías que están cambiando el mundo.